Apple presentó sus nuevos productos de 2021. Destacaron desde la esperada iPad Pro y los AirTags, hasta el novedoso nuevo diseño de iMac para escritorio, la Apple Card, un nuevo color para iPhone 12 y la Apple TV 4K. También anunciaron un nuevo color para el popular iPhone 12 y también iPhone 12 mini, púrpura. Este estará disponible para preordenarse a partir de este viernes, según informaron durante el event. También presentaron los esperados AirTags, pequeños dispositivos que no solo ayudarán a encontrar tus electrónicos de todo tipo, sino, tus llaves, bolsa, peluches, mochilas y cualquier otro tipo de objeto. Esto funcionará gracias al chip M1 y a través de la App Find My Network. Tendrán un precio de $29 por 1 y $99 por 4 y podrán preordenarse a partir de este viernes.